La Copa Teleantioquia tiene un nuevo campeón en la rama masculina, se trata del equipo de La Ceja que venció por la mínima a Yarumal. Hay goles que se quedan en la memoria y Juan Esteban Patiño de La Ceja ya tiene el suyo. Pues yo pensé primero en colocarla, pero pues no me salió la opción, pero por lo menos puede marcar el gol. Más si le da un título de la Copa Teleantioquia ante un aguerrido equipo como Yarumal y de paso el botín de oro al llegar a cinco goles en el torneo. No, pues yo no digo que yo quede figura, todos fuimos figura porque todos aportamos algo para poder quedar campeones. De ahí que el certamen que reunió a mil ocho niños está en su corazón y en el de sus compañeros. Para nosotros significa muchas cosas, pues son alegrías, muchos momentos y pues para nosotros significa ya, pues es como un proyecto más en la vida de nosotros y ahí nos pueden reconocer más. Juan Esteban Patiño, talento goleador en la Copa Teleantioquia. ¡La Teleantioquia! ¡Gracias, Fer! ¡Gracias, Fer! ¡Gracias, Fer! Por su parte, Itagüí se consagró en la rama femenina luego de una definición por penales ante Chigorodo. Alina, sos enorme, sos enorme, buenísima. ¡Bendiciones, Itagüí! ¡Uno, dos, tres, Itagüí, Itagüí, Itagüí! La feita guiseña de ser campeonas de la Copa Teleantioquia estaba puesta en Alina y ella no defraudó. Ya sean los 60 reglamentarios para mantener el cero. Cuando me vino la delantera pensé que no podía defraudar a mi equipo y me la tuve que tapar y al final dio resultado. O en la definición desde el punto penal, la pequeña gigante se dio el título para su equipo. Primero pegó en el palo y eso pudo darle el trunfo a mi equipo. Terminó el certamen con un solo gol recibido en tres juegos, en un torneo inolvidable en su naciente carrera. Y por ejemplo nos dio los uniformes de talla para las mujeres y no gigantes como para unos hombres. Y además, Teleantioquia nos ha dado escenarios muy buenos, nos ha dado comida y todo eso. Su vida deportiva apenas empieza y a sus 13 años confía en que no sea su última celebración. Muchas gracias por esta oportunidad y espero que el próximo año podamos volver a participar en esta copa.